Yo creo que el Nacional es un buen equipo y yo lo candidatizo y para mí el Nacional es siempre favorito para todo. Ahora yo veo que uno mira y empieza a ver cosas y siente que hay algo que no funciona, hay algo que no funciona y me parece que es la cabeza. Tienen que sentarse, porque son buenos, tienen que sentarse a poner las cosas en orden. ¿De todos los ámbitos? Bueno, pero no es de todos los ámbitos, sino que, Andrés, a los jugadores les toca sentarse y decir, bueno, ¿qué está pasando? Decirse las cosas. Mírense y díganse las cosas dentro del camerino, no se las digan en la cancha, porque uno sí ve que en la cancha hay cosas que no son buenas. Entonces, esas cosas de la cancha demuestran que no hay armonía en el grupo, que no hay respeto, que no hay amistad. Porque es que, hermano, somos amigos todos. En la época de nosotros yo les decía, yo les decía a los de Envigados, cuando yo fui a hablar con ellos ahora, la importancia de la amistad. Yo les decía, cuando le pegan al puntero izquierdo de nosotros, le huele al marcador derecho. A todos nos duele lo que les pasa a nuestros compañeros. Y no te vamos a tirar a la guerra a ningún compañero. Si tenemos que decirnos las cosas, nos decidimos acá adentro. Entonces uno ve reclamos, reproches y cosas que te dicen que no hay esa solidez desde el punto de vista grupal. Es un diagnóstico de pronto atrevido, pero desde lo que representa Nacional, desde lo que yo siento del fútbol, yo veo que ahí no hay armonía. Hay problemas.